Quiero poderte confesar Lo que siento mientras duermes Y al oído te susurro mi dolor Porque este hielo entre los dos Puede más y no se tiene Hay momentos que me hacen pensar Y me tengo que marchar Y aquí estoy otra vez Con mi vida al revés Saben dónde estoy Todo muera por mi mente Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez Con mi vida al revés Y un roto corazón Todo muera por mi mente Si me quedo, si me voy Quizá mañana Encontra la historia que contar Mientras que pocas palabras Cuando intento no parece funcionar Quiero tus manos encontrar Y borrar y borrar todo el pasado Pero no olvidar lo que es amar Me duele que es el final Y aquí estoy otra vez Con mi vida al revés Sin saber dónde estoy Todo muera por mi mente Todo muera por mi mente Si me quedo, si me voy Quizá mañana Quizá mañana Silencio Su corazón Guarda heridas con el tiempo Soy yo Quien dice no Quien dice no Y no hace valor Por mi charge Quizá usted estoy Siempre en contra del viento ¿Para qué doy más? Dicen todo de mí No sabes qué decir Y aquí estoy Y aquí estoy otra vez Con mi vida al revés Sin saber en dónde estoy Todo muera por mi mente Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez Con mi vida al revés Sin un roto corazón Todo muera por mi mente Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez Con mi vida al revés Sin saber en dónde estoy Todo muera por mi mente Si me quedo, si me voy Y aquí estoy otra vez Con mi vida al revés Sin un roto corazón Todo muera por mi mente Si me quedo, si me voy Quizás mañana Quizás mañana Una vez Por mi amor Benfetit A la vez Para a frente